hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal mi nombre es Androva y hoy estoy muy contenta como verán estoy puesto este sombrerito porque no me quiero quemar y además vamos a sembrar unas hermosas plantitas que tengo y que ya es necesario es sacarlas de la maceta que se encuentran estoy hablando de mis suculentas y cactus además quiero también a unas que vi que estaban fuera de tierra las raíces quiero ponerlas donde deben estar sembrarlas bien así que los invito se queden hasta el final de este vídeo me acompañen y no olviden en suscribirse activar la campanita para que reciban todas las notificaciones comenten ayúdenme a compartir y déjenme sus likes chicas que son buenísimas para mí me llenan de esa energía fabulosa que yo necesito y que siempre trato de transmitirles con todo mi gusto a ustedes así que chicas empecemos con esto del trasplante y no olviden de estar siempre felices con una sonrisa y dar gracias a dios por todo lo que nos da sea bueno o malo él sabe por qué nosotros pasamos por diferentes circunstancias y dificultades a veces y así es la vida pero siempre agradecidos a dios así que chicas acompáñenme y empezamos bueno chicas les indico las plantitas que vamos voy a sembrar van a ser todas estas que están aquí voy a empezar sacando esta suculenta de acá porque tengo varias miren chicas aquí está esta tengo esta de acá y esta de aquí que son diferentes a esta que está más grande entonces para que no le tape está más grande entonces voy a sacar estos lo único que voy a hacer es con una palita voy a empujar un poco para arriba la planta y nos va a salir la suculenta y salió así de fácil esta suculenta está muy sana está muy bonita así y facilísimo nosotros vamos a coger nuestra maceta voy a utilizar esta de acá que es donde vienen las suculentas como las compramos como no tengo ahorita otro tipo de macetas de cerámica o quizás con adornitos o animalitos entonces voy a usar esto lo importante es que nuestros plantas siguen creciendo y no se nos mueren este sustrato que utilizo es una mezcla de hummus carbón tierra negra y un poco un poco de cascarilla de arroz además de las piedritas no me complico mucho con lo de las piedritas porque yo como aquí cuando construí siempre queda ese material lo conocemos como ripio entonces yo cojo lo más pequeñito de ese ripio y mezclo en mi tierra entonces aquí le hago este olito un poco profundo porque si tiene algo de raíz le meto aquí y lo único que hago es taparle así suavecito ahí es como está nuestra suculenta quedó sembrada miren chicas y además tiene estos pedazos de carbón que le ayudan muchísimo a cuidar la de las plagas otro de los secretitos que les doy ya tenemos una vamos con la otra y aquí mismo voy a sacar esta de acá con mucho cuidado ahí está ahí está entonces un poco tiernita y hago lo mismo saben que acá en Ecuador las plantas suculentas nos venden sin nombres es más yo la primera vez que fui a comprar las plantitas y yo ya conocía de las suculentas yo llegaba y decía ay esta es la plantita por ejemplo esta es una cránsula o yo llegaba así con toda esta emoción a comprar a diferenciar y la señora del video me quedaba mirando como que que le pasa o sea si esos son solamente cactus y ya o entonces no le daba mucho sentido a estas plantitas tan hermosas poco a poco ya fueron saliendo más y más pero eso les cuento que acá en Ecuador no se las conoce en los viveros por nombres simplemente las ponen ahí en todas sus variedades de plantas y nosotros las compramos porque nos gusta nada más ahí está ahorita hicimos lo mismo hice el huequito y le puse por acá ya tenemos dos vamos a ir con esta pequeñita porque es muy delicada esta la tengo aquí junto a mi la voy a estar lastimando esta es una maceta muy pequeña esta es una número ay número 3 dice es bien pequeñita miren lo que es entonces como ya creció yo le voy a poner en una más grandecita un poquito nomás más grande miren la diferencia a esta le voy a pasar igual ponemos el sustrato chicas así que cuénteme cuénteme cómo es en sus países esto de los viveros acá los viveros no para aquellas personitas que no conocen que o no saben que es un vivero acá se conoce a los lugares donde venden plantas cuéntenme cómo le dicen en otros países o si quizás le dicen de la misma manera más o menos ahí le voy a poner lo que voy a hacer es ponerle un poco más de tierrita pero ya una vez que le puse aquí en la maceta la planta entonces ahí yo le voy poniendo lo que ella necesita en sustrato y le dejo por algún tiempo hasta que nuestra planta pida otra macetita ahora voy a sacar la otra que les comenté de acá y hacemos lo mismo miren está súper saludable esta tiene esos hilos rojos es muy bonita yo ya les indiqué esta plantita la mamá de esta plantita en los anteriores videos y ahora vamos a sacar ese hijito y lo vamos a sembrar en otra maceta acá en esta lo voy a sembrar ponemos los trato y lo mismo voy a hacerle aquí un huequito yo le pongo miren solamente es cuestión de coger nuestra plantita ponerle ahí abrirle un huequito ponerle y solo le tapamos con un poquito de tierra eso sí tenemos que estar seguros de que la raíz quede muy tapadita porque si no queda tapada nuestra planta se muere se muere por deshidratación y ahí le sigo poniendo más tierrita así le golpeo un poquito es para que toda nuestra maceta queda llena de tierra y no queden huequitos porque con lo que vamos regando ay aquí se salió un hojito pero no hay problema saben que yo estas hojitas las dejo en alguna en algún platito y ellas vuelven a reproducirse no necesito enterrarlas ponerlas en tierra nada simplemente las dejo en un platito y ellas sacan raíz ya les indicaré esta es otra que vamos ya con la cuarta que vamos sembrando tengo este catus que se le había había estado esta fuera de la tierra entonces no voy a sembrar en otra parte no voy a sembrar aquí mismo no qué opinan será que le siembra en otro lugar lo que voy a hacer es a removerle un poquito la tierra le voy a quitar esta que es una ortiga pero no la voy a coger porque como ya les he contado que pica muchísimo y no quiero que eso me suceda solo le voy a coger por acá del tallito y la arranco y la bota entonces este cactus muy despacito lo voy a enderezar porque está un poco torcido y así es como nos queda igual le aplasto aquí la tierra porque después con lo que vamos regando ellos se van saliendo del sustrato entonces debemos hacer este proceso de aplastar la tierra para que quede más más compacta más compacta miren ay chicas ay ese catu me enterró en mi dedito me sacó sangre miren 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 me salió sangre son muy peligrosos como yo les dije o sea son hermosos pero cuando nos tocan nuestra piel nos lastiman muchísimo miren estas piedritas que están aquí son las que yo puse de la construcción que les mencioné aparte que si me gusta como quedan si a ustedes no les gusta pues ya ya es al gusto de nosotras no es cierto y saben que tomé la decisión de esta mejor sembrarle en otra macetita para tener una nueva planta de esta variedad esta ya la voy a dejar por un ladito y voy a sembrar esta aquí ya tiene raíces pero ustedes la ven así toda triste o toda arrugadita es porque estaba deshidratada se habían salido las raíces del sustrato y entonces esta no estaba absorbiendo agua solamente esta absorbiendo el agüita por eso es que esta está bonita y esta está toda deshidratada arrugada esta verdecita voy a coger para que se vean más viva nuestra planta más alegre no esté aburrida estas raíces hay que sacarlas yo las saco estas piedritas luego les pongo cuando ya esté sembrada la planta miren siempre van a ver en el sustrato que yo que yo les pongo a mis plantas esto son muchas hojitas porque yo siempre pongo a descomponer materia orgánica y las hojas también para que se haga el humo bueno hacemos un huequito y cogemos la plantita y la enterramos va a estar feliz este cactus de que por fin va a recibir agua y va a estar hidratado más adelante en unos meses yo ya les voy a indicar cómo está de hermosa voy recogiendo estos poquitos que por aquí se caen se riegan y no me gusta que esté sucio saben que yo no me preocupo ahorita que esté un poco sucia la maceta esto es porque como le puse en la misma carretilla donde traje la tierra entonces ensuciaron las macetas no importa porque yo cuando limpio todo el lugar donde están mis suculentas yo ahí aprovecho para limpiar las macetas ahí voy poniendo las piedras que les había sacado listo eso miren así le hago y va saliendo las piedritas y va metiéndose la tierra más delgadita que hay miren así quedó luego del trasplante yo les pongo agua inmediato porque estas ya tienen raíz no hay problema de que se pudren bueno esa es una otra esta es muy linda cuando está grande está está un poco maltratada y lo que voy a hacer es cambiarla de maceta a una más pequeña porque está todavía chiquita esta de aquí miren está muy chiquita entonces le voy a cambiar a esta macetita a esta pequeñita de aquí que es la número tres que les les comenté aquí se ve el número no sé si le puedan ver la número tres entonces voy a llenar de sustrato miren la piedrota que ha venido acá voy a limpiar un poco las raíces están en perfecto estado y le voy a sacar todas estas hojitas secas que tiene le saco todas estas estas hojitas así es como nos queda esa pequeñita entonces lo mismo hago el huequito y le meto ahí entonces no nos asustemos de que ay nuestra suculenta está así un poco feita y se va a morir no solo debemos adaptarnos a ellas comprenderlas saberlas cuidar evitar que se nos muera porque si son complicadas de conseguirlas acá en mi país como que cuando sale una suculenta salen comienzan a salir algunas variedades pero todas las que yo he visto en el internet no 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 hay por acá entonces si toca irse en búsqueda de ellas para tener una colección muy linda aquí está nuestra pequeñita listo ahora vamos a ver cuál será de transventar creo que estas esta esta maceta está muy grande para estas plantitas y estas están aquí porque yo miren en algún momento y yo tuve la hoja la puse ahí y ahora ya son rosetas ya están incluso con una raicita aquí entonces es hora de ponerles en una maceta pequeña voy a ver si es que tengo una maceta muy pequeñita si tengo todavía macetas pequeñas acá hay otra y aquí hay más entonces voy a usar esta de acá voy a coger la misma tierra que estaba en la otra maceta que estaba en la otra plantita porque está buena miren chicas vamos a hacer aquí un hoyito pequeñito y le vamos a meter este pedacito acá así y le vamos a apretar aquí un poquito en estas rosetas si tenemos que tener cuidado porque como no tienen la raíz muy grande si quedan fuera del sustrato van a morirse deshidratadas miren esta ya se mueve sí porque es un poquito difícil que queden fijas porque no tienen raíz grande la raíz esta pequeña entonces tenemos que asegurarnos que queden rectas y aquí está otra hechevería sembrada por acá vamos a sacar esta de acá voy a sembrar igual en esta pequeñita que tengo aquí en esta maceta voy a ponerle un poco de tierra porque hay bastante carbón aquí ahí está voy a recoger un poquito de acá solo le aprieto un poquito y nuestra planta nuestra suculenta hermosa sal ahí está esa pequeñita sus raíces están muy saludables la roceta está preciosa hermosa hago acá un hoyito y procedo a meterla aquí en el sustrato ahí aquí voy a detenar con más sustrato el espacio que le hace falta me hace para esto miren chicas esto de sembrar es hermoso a mí me gusta muchísimo estar con mis plantas yo todas las mañanas paso aquí en el jardín mirando que todo esté bien aunque saben que estoy bastante triste porque por el asunto de que me tocó irme a vivir a la ciudad del puyo por el trabajo de mi esposo y me tocó dejar mis plantas aquí en mi casa en Ibarra y ahora me toca cuando vengo tengo que venir a cuidarla a ver que todo esté bien pero soy feliz por eso por estar aquí soy muy feliz y más por estar consintiendo estas hermosuritas miren así queda nuestra hermosa suculenta acá tengo esta que no sé en el video anterior que yo les había hecho no sé si ustedes se dieron cuenta que esta maceta les comenté que le había comido el perro la masticó entonces yo voy a sacar mi suculenta y voy a pasarla a una maceterita más bonita ahí está todavía es pequeña y voy a ponerla en una más en una más pequeñita en esta maceta número 3 miren ahí está la otra que se ve mucho mejor en esta maceta porque no es bueno tenerlas en macetas muy grandes porque no necesitan tanto sustrato si son muy pequeñas aquí tengo la otra no necesitan ¡Gracias!